El mediocampista José Pedro fue en salida a última incorporación a Boca Juniors, realizó su primera práctica con el plantel bajo las órdenes de Carlos Bianchi. Por su parte, el arquero Agustín Orión, quien ayer abandonó la práctica por gastroenterocolitis, entrenó en forma normal junto a sus compañeros, mientras que Juan Forlín y Jonathan Caleri estuvieron en el consultorio médico por problemas físicos. Boca recibirá a Neubels el domingo en la bombonera por la primera fecha del torneo con nuevas incorporaciones y sin Juan Román Riquelme en cancha.